Contity Yo conozco a los Céreas, cuando vienen con un grupo casi de muchachos Y tocan con hojitas de matarratón No sé si te acuerdas de eso Eran como tres y tocaban con hojitas de matarratón Esa fue la primera vez que yo vi a Jorge Que todavía no tocaba ni conga Sino que tocaba las hojitas de matarratón Y con eso hacían los pitos Y a eso les daban propropina en los canales Ellos no son de Barranquilla Los tres son de Ato Viejo Pero ellos se establecen aquí cerquita En el Paseo Bolívar, en la parte de atrás, Rigón Entonces la abuela a mí viene Porque mi tío tenía problemas con la pierna Y ellos hicieron como tres operaciones Fue muy difícil Y mi papá empieza Ya estoy mirada con el béisbol Porque Ato Viejo queda cerca En todo lo que es la sabana de Bojila Se le dio mucho desde el sol Entonces Él era pitcher, ¿no? Era pitcher Estuvo con el equipo de Huila Más que todo Huila creo que con Celanese Bueno, él estudia en el colegio de Barranquilla Y en el colegio, claro que sí Y él es muy amigo pues de Alberto Luis Prozárez Que falleció en estos días Y yo me acuerdo una vez que se encontraron Se querían mucho Se conocieron muy bien Yo no sé si era que Bueno, posiblemente mi hermano estaba Digamos, iba más avanzado en los cursos Que Alí Pérez Pero fueron muy amigos con Alí Pérez Alí Pérez termina, estudia Termina el bachillerato ahí Bueno, no, no, no Nunca está Estudia del colegio de Barranquilla Ahí fue amigo Fuña y Núñez Bueno, ya ves, ya ves Tuvo una amistad Con Miguel Bolívar Acuña También es amigo de 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 En una ocasión Flaz, García Flaz 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 Dice que cuando mi papá Y el suyo A los tres días escribió una crónica Decía Alí Pérez era una persona única Tenía una relación Esa relación es Tremenda todo eso fue lo que le dio la uqueta la uqueta prácticamente fue una uqueta la levantó y le sirvió a él también para hacerle conocer por todo el lado de Colombia mi papá lleva a todos los músicos de Javi y de Porciera o sea, nosotros somos parte de la historia y nosotros somos todo el país no es en barraquilla solamente entonces mi papá es normalista y termina en esos tiempos era para José y era una persona que escribía muy bien tenía una una caligrafía estupenda y la ortografía la caligrafía la ortografía era importante de eso yo siempre he puesto eso le sirvió mucho ¿cuánto duró en el beijo? no duró mucho porque empezó a tropezarse con el beijo yo lo logré ver yo lo logré ver una vez vestido de pelotero en el estadio cuando el estadio estaba al revés en Romelio con Tomás Arrieta en el estadio estaba al revés y yo me acuerdo que estaba en la grana una sola vez yo estaba muy pequeño en el estadio bueno tú dices que él no que ustedes no componían pero yo que no sé yo mismo creo que yo conocí uno o dos temas en donde aparece Alí Pérez yo no sé si es el chifrín el chifrido o no sé que era un temita el chifrío o chifrío no sé qué baila y aparece él como esa material ¿quién lo compone? no sé la verdad que no sé bueno yo solo ponía la letra la letra que habla todo de los que materiles sí a mí me esa vaina es de materiles era una donadora de gallo y todos los hombres que están haciendo músicos de los que vamos a retroceder un poco se supone que la orquesta de Pacho Balán nace en Barranquilla hacia el año 55 56 57 57 57 son los éxitos y Pacho viene a tener los éxitos a los 70 años ya bastante avanzado en el año hasta los hermanos Rodríguez Moreno Tomasito Efraín y y hasta el 62 y de ahí para abajo y de ahí para arriba dentro de los perros bueno entonces ¿qué ha pasado en estos 60 años? 60 años pues la orquesta ¿qué ha mantenido? la ha mantenido todos en el país saben que han sido los Pérez parte importante para que la orquesta Pacho Balán no muriera si no hubiera asistido a Lí Pérez la orquesta se hubiera quedado como la sonora cordobesa como muchas orquestas que quedaron en el olvido eso lo saben las personas que son objetivas y precisas si no hubiera asistido a Lí Pérez la orquesta porque Pacho era un gran músico pero no tenía esa malicia de estar no le gusta al maestro Pacho Francisco Balán le dieron la oportunidad para irse para México para que escribiera música con Bel Prado y dijo que no le dijeron que se fue a Renato Capriles al Limo Armando Balán le dijeron vámonos para allá no yo me quedo aquí en mi pueblo soledad para que carajo voy a hacer para allá para esa vaina si yo aquí me siento bien bueno un complemento un complemento que ocurre como entra para que donde se tenía problemas con los músicos mi papá tenía un combo que se llamaba Los Pobres del Trópico o el parece que era el combo Barranquí el combo Barranquí entonces ellos se unen tenía mi papá tenía este Chicho Sarmiento que era amigo de Clímaco Sarmiento el saxoponista el chiquitito hermano del Michi hermano el buen saxoponista de los buenos y nosotros tuve mucha mi papá tenía mucha afinidad con los músicos de Cartagena y se venían aquí a Barranquí y pues vuelvo y le digo una historia que para narrarla en un minuto esto es muy bonito ¿cómo es el caso con Carlos Arnedo? bueno esa parte si no ya yo donde estaba con Carlos Arnedo parece que era el que manejaba la orquesta o Pacho le dio a ellos y ahí pelearon pero en Bogotá pero en Bogotá en el 68 yo tenía apenas yo nací en el 60 pero eso fue en Bogotá eso fue en Bogotá cuando viene la orquesta se derrota y mi papá la rearma el que la rearma en Barranquilla si no hay músico ya le empieza a llamar ¿y el libro de la pura? entonces eso está en varios libros el libro de Carlos Ramos el libro de 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 yo no soy Pacho Ganal es orquesta Pacho Ganal no tengo o sea mi nombre comercial está ya totalmente formalizado registrado la corte constitucional tengo un fallo de la corte no tiene nada que ver el apellido el señor Alí Pérez la registró en cámara de comercio y él pagó todos los impuestos durante cámara de comercio cuando uno toca cuando nosotros trabajamos con cervecería hay que pagar el 12% y mi papá tiene más de que cualquier cantidad de bailes o sea quiere decir que si usted tiene un carro y usted va caminando va andando y usted paga impuestos el carro es legal si usted no paga impuestos usted no es legal mi papá tuvo esa empresa y la tenemos pero la empresa de nosotros se llama así y aquí tiene que haber un respeto por todo lo que se hizo de un formato en estos momentos la situación está así Pacho Ganal se dio eso ya está escrito en su patrimonio pero se dio a una editora que se llama la PIR internacional ellos en audiencia ante un juez dijeron yo soy la titular ustedes no pueden hacer ningún tipo de demanda o sea la orquesta lo adentro y se dio el 50% mediante este contrato cuando uno cuando los músicos están el artista está que quiere que las donas se vuelvan le dieron un mamotreto de un un contrato y firmó y firmó donde el contrato dice ya eso está en Chayco y está en la PIR internacional que dice que ellos son los titulares que lo único que pueden demandar son los titulares y la titular si no tengo caso cuando usted quiere eso lo doy la titular dice yo no he demandado a nadie directo que no pueda pagar porque a mí me conviene que ellos toquen porque cuando yo corro la plata la plata se la llevo el contrato que el maestro ha hecho el 100% del patrimonio y solamente tienen derecho a recibir el 50% del recado no pueden hacer ningún tipo de demanda para que no toquen la música yo sí tengo cuando entro con las cosas de la vida ñatambó lo que está como que un auge tremendo ahora si hablamos de eso yo tengo 38 años de entrada de la orquesta ¿quién me paga a mí la pensión? ¿quién? yo quiero hacer claridad que esta entrevista pues la hacemos para que quede claro entre el país que todo lo que has dicho ha sido con tu consentimiento nosotros vinimos sobre todo a averiguar la vida de los músicos en Barranquilla y la orquesta de Pacho Balán pero nosotros yo personalmente y Ronnie Portacio no estamos intrometiéndonos en los asuntos jurídicos para que quede claro para que quede claro que nosotros con todo respeto a ustedes le estoy diciendo la verdad bajo juramento bajo juramento que no hay ninguna clase de problema con lo que estoy diciendo ustedes son unos merómanos no investigadores que hacen parte de la historia política que tienen que hablar de eso pero aclaramos que para que no vaya a haber confusión que nosotros no nos estamos metiendo en asuntos jurídicos nos interesa sobre todo la parte musical para que quede claro eso va a salir todo lo que yo digo en cualquier momento hemos sido moventes y respetuosos y respetuosos